¡Action! Tu estrella es tan lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Y que lo que es tu parte completa Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no unirte Que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Oye Siéntelo Por cobardía ¿Por qué hablas? Y cuentas que en el amor Nada, nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Te juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra el corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que no puedo ni mirarte Que lo que es tu parte completa Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no unirte Me obligo a no unirte Te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Dímelo DJ Limo Latino 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 DJ Limo Latino